Bienvenidos a Universo ES y la selección sub-20 entró a su recta final de preparación para la participación en el premundial que se va a realizar en México, Irapuato, para obtener un cupo al mundial. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y es que la selección salvadoreña jugó su último partido amistoso ante Isidro Metapan, previo a ello tuvo una participación o dos juegos amistosos ante Costa Rica y previamente a ello jugó ante equipos locales como Alianza entre otros. Finaliza su preparación, lo da a conocer así el técnico, comenta que está entrenando o jugando con cerca de 23-24 jugadores, la lista final va a ser de 21 y la va a dar a conocer primero a sus jugadores el día de mañana. Es decir que el día sábado, fin de semana, pues la selección seguramente ya se quede concentrada con el grupo de jugadores al 100% que va a viajar justamente a México. Y el día lunes para todo el público en general, para todos los aficionados, darán a conocer la lista oficial a través de las redes. Recordemos que les quedará de ello creo que tres o cuatro días, creo que entrenarán martes, miércoles y entre 18 y 19 prepararán lo que sería el viaje ya para estar el 20 de este mes de julio listos para enfrentar su primer partido ante República Dominicana. Y posteriormente la participación con las otras selecciones que tenemos que afrontar para poder clasificar y obtener ese cupo al mundial. También fueron entrevistados algunos de los jugadores junto al DT y bueno, ya en estos últimos días nada más que les queda en el país previo a viajar a México y afrontar esta participación del premundial. Se siente ese semblante tanto en cuerpo técnico como jugadores de poder dar una alegría al país y poder regresar a un mundial, así lo hacen entender y así lo declaran todos los jugadores. Escuchemos los últimos detalles que da el técnico previo al viaje y también a los jugadores sobre cómo se sienten de afrontar y representar a la selección salvadoreña en este premundial. Profesor, bueno, ya a pocos días de hacer el viaje al premundial, ¿cómo también ha visto este a los jóvenes? No, muy bien, han sido semanas y campamentos largos, intensos, de mucho trabajo, dobles turnos. La verdad que ya estamos con ganas de viajar, de llegar al premundial y ojalá y todo este buen trabajo que se ha hecho esta semana y esa motivación que tenemos se vea reflejada luego allí con un resultado positivo y con el premio final de conseguir el boleto. Profesor, también los juegos que han tenido de preparación también han servido usted para probar jóvenes y probar jóvenes en diferentes piezas de campo. Sí, totalmente, totalmente estos juegos nos vinieron muy bien, los de Costa Rica, Alianza, Metapan, todos los que hicimos con Titán, creo que han sido en total 11 partidos y todo nos suma para conjuntar las piezas, para parte del modelo de juego en momentos defensivos, momentos ofensivos con balón, transiciones. Creo que el grupo se ha visto reforzado poco a poco con el paso de la semana y como te repito, ojalá y consigamos el premio final. La evolución ha sido clara, el jugador está convencido de a lo que jugamos, de nuestra idea, de nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, pero falta corroborarlo con ese premio final. ¿Ha sentido usted como técnico principal que el grupo le ha tomado la idea de lo que se quiere implementar dentro de la cancha? Sí, totalmente, totalmente y se ha visto muy reconocible el equipo en las últimas semanas, empezamos, al final es difícil porque cuando llega cada uno del club una idea diferente, poco a poco se fue asimilando todo y hoy en día creo que somos un equipo bastante más sólido, sabemos a lo que jugamos y esperamos aprovechar y llevar los partidos a lo que nos interesa y conseguir dar la cara, hacer una buena participación para que la gente se sienta orgullosa y nosotros demostrarnos a nosotros mismos que podemos conseguir esa plaza. Profe, por ahí ya tenéis la lista en mente, la lista de quiénes van a viajar al premio mundial y si también habrán cambios. No, la lista ya está, ya se pasó a CONCACAF como así lo exigen, creo que la daremos oficial y pública el lunes, pero como te repito, somos 24 jugadores los que estamos aquí y son 21 los que viajan. Ya está esa lista y mañana se la comunicaré a los jugadores y el lunes la haremos pública. Profe, le hace ilusión, estar en un mundial ya está a un paso de ahí. Sí, muchísima ilusión, vivir esta etapa es algo diferente en mi carrera, desde que llegué fue un aprendizaje continuo, muy agradecido por la oportunidad que me dieron y por supuesto totalmente ilusionado con conseguir esa plaza y poder participar en un mundial creo que es algo único, creo que no todo el mundo tiene la suerte de poder vivir esa etapa y nosotros la vamos a disfrutar con responsabilidad y ojalá y se nos dé. ¿Cuál va a ser el compromiso para todas las personas que podrán ir? El compromiso ya lo escribimos cuando llegamos aquí es dejarnos todo el 1000%, le pido que estemos unidos, que apoyemos, que creamos, luego al final la competición es muy difícil, nos ha tocado un grupo complicado, pero nosotros nos vamos a dejar todo. Entonces, pido unidad, pido vibra positiva, energía positiva para que los muchachos sí lo sientan y ojalá y luego al final de julio podamos estar todos celebrando. Gracias, profe, suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos con Justin Carrillo, jugador de la Sub-20. Justin, comentarnos acerca cómo ha sido la preparación todo este tiempo para el premio mundial que ya está próximo. Bueno, la preparación ha sido muy buena, la verdad ya llevamos un poco más de un mes. Ha sido una preparación muy dura, pero todos mis compañeros estamos juntos, estamos unidos para afrontar lo que viene y tratar de hacerlo de la mejor manera. Dicen también que ustedes cómo toman los partidos que han tenido de preparación previo a este premio mundial. Bueno, claro, el profe ha probado varios en posiciones diferentes, ha visto en este tiempo muchas cosas positivas, también pequeñas cosas a corregir también. Pero no, 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 tratar de mejorar en lo que estamos fallando, que ya queda poco menos de una semana para el viaje y primero, Dios, poder sacar una clasificación al mundial. Año, tomando a poquito la idea del que tu profesor Juan Cortés propone. Sí, claro, bueno, ya en este último partido que jugamos contra Metapan pudimos sacar un resultado positivo allá. Sabíamos que era un rival complicado en una cancha complicada, pero mis compañeros y todos pudimos sacar un resultado positivo y plasmar lo que el profesor nos pedía dentro de la cancha. ¿Cuál es el objetivo principal de ustedes como atletas para nuestro país? Bueno, sabemos que ir a un premundial es una vitrina grande para que muchos, muchos, muchos clubs también lo vean a uno. Es una oportunidad grande para tanto personal como grupal, porque sabemos que queremos darle esa alegría al país de poder volver a un mundial. Y todos estamos conscientes, tenemos la fe que primero, Dios, podamos clasificar a un mundial. Bueno, suerte, gracias. Muchas gracias. Gracias, Club 20. Bien, Diego, comentanos cómo ha estado la preparación esos días también previo a E3 Mundial y medio. Bueno, han estado un poco fuerte los entrenos, con mucha carga todos, pero siempre con el objetivo de llegar los mejor preparados para el Mundial, para el premundial. ¿Cómo han estado también los encuentros que han jugado de forma preparatoria para este premundial? Creo que todos los equipos con los que hemos jugado han sido muy fuertes. Jugamos contra Titán, que es finalista, Alianza, campeón. Jugamos Metapan, que fue en su campo muy difícil, pero la verdad creo que todos nos exigieron bastante y pudimos, creo que, sacar lo mejor que tenemos. ¿Cuál es la idea del profesor Juan Cortés o lo que quiere él para el torneo? Yo creo que la idea es clasificar 100%. Nuestro primer partido es contra la República Dominicana. Va a ser un partido difícil, pero vamos a salir a buscarlo. Los otros dos, lo mismo, vamos a salir al 100% para darle el Mundial a la Selección, a la Sub-20 y para toda la gente que nos vea y nos apoye. Ya estén a pocos días de que lleguen para México, ya el jueves viajan. ¿Con qué expectativas van? ¿Cuál es el objetivo? Aparte de lo que ya mencionabas, que era Samba Perfecta. Sí. Bueno, vamos, creo que el grupo A es un grupo muy unido. Vamos con muchas, muy altas expectativas, con mucha energía todos. Y siempre queriendo dar lo mejor de nosotros por el país. Bueno, muchas gracias. Gracias.